Uy, ay, ay, ay se te muera a ver y se ve en esta cinta ay que bebé uy, ya te vas a ver ya se esta cerrando ya ah, igual aquí me he comprado a picarar abajo nada hace 15 segundos hace 15 segundos hace 15 segundos antes de la cinta hace 15 segundos antes de la fotografía también se ve bonito y ahí está la foto ¿cómo se llama? ah, sí, monedas pero pues ya están tensas 10 minutos no, yo creo que no bueno, sí, porque se va a ver un halo alrededor un halo saludos al satélite no, 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 no no, 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 no 8 minutos 33 segundos las etapas para que le vaya a avisando se van a negar los mosquitos se van a comer ya voy a comer otra vez se van a comer otra vez se van a comer Gracias por ver el video 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante!